Ok, hay varias cositas que tenemos, entre ellas se mantuvieron los Big 2, Big 3, se mantuvo, también los 100 semanales lo mantuvieron también, está buenísimo porque te puedes ganar todas las semanitas 100 dólares, está también el 10% en las órdenes más de 200 y está también el Reload Bonus para las personas que han perdido la posición de diamante en el mes de marzo. Entonces, sí, eso es lo que hay por ahora, el domingo seguro que van a anunciar otras cositas más, pero por ahora eso es lo que tenemos a nuestra mano. Continúo también lo que es, para empezar por 108, con el paquete de ese que está espectacular, podemos aprovechar eso y podemos de esa manera ver cómo las personas pueden empezar en vez de con el paquete de 49, con ese paquete porque van a tener resultados, van a tener sus cuatro productos, etc. Entonces, una cosa que quiero que ustedes tengan bien claro, si queremos que la gente entre a tu equipo para ganar los supuestos 90 dólares mensuales, diarios, tenemos nosotras que estarlo ganando, ¿verdad? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tienes que estar ganando lo que tanto tú estás prometiendo y tienes que saber cómo lo puedes ganar. Entonces, lo primero que yo necesito que cada uno de ustedes hagan, yo les voy a pasar el videíto de la presentación de cómo ganar los 90 dólares diarios para que ustedes repliquen y cada uno de ustedes va a hacer su propio video. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a hacer su propio video de la presentación, no tienen que estar todas en perifulladas, bellas, preciosas, no, si lo pueden hacer, mejor, perfecto, pero hagan su videíto de cómo pueden ganar los 90 dólares diarios. Si ustedes quieren que la gente le empiecen a escribir, ustedes tienen que estar listas para ver qué es lo que le van a responder a esa persona. Entonces, los 90 dólares diarios se dividen de esta manera. Todas saben, y las que no sepan, yo les voy a pasar un video también, de cómo mandar las muestras en su aplicación. Las muestras en la aplicación a veces decimos, ay Karen, pero es que imagínate cómo yo les puedo decir a la gente que si quieren comprar las muestras. Fácil, sencillo, amores. Vamos a decir que alguna persona te pregunta por el café. Te pregunta por el café adelgazante, claramente para eso tienes que hablar por lo menos una vez en el día acerca de tu cafecito de adelgazante, sea en tus historias, sea en tus videos de TikTok, en algún lado, habla de tu café adelgazante. Entonces, cuando alguna persona te pregunta acerca del café, esto es una de las maneras, vamos a decir, déjame aquí, Sarai, que es la primera que está por acá arriba. Sarai me pregunta, ella me quiere preguntar, Karen, cuéntame de tu café adelgazante, cómo funciona, y yo le digo, no, mira, es un cafecito que te va a ayudar a quemar grasa, te va a ayudar a bajar de peso, es un café negro. ¿Sabes? A café cubano. Yo le digo así a la gente, ¿sabes? A café cubano, café fuerte. Entonces, me dicen, oh, perfecto, ¿cuánto cuesta? No, mira, cuesta 49 dólares, pero ahora tengo un programa que puede llevar de 4 productos por 138. Yo no le digo menos, 4 productos por 138. Ah, perfecto, pero es que imagínate, no sé. Bueno, te dejo saber, o te dejan en visto, o cualquier cosa de esa pasa. Le vas a escribir otro mensaje a esa persona. Mira, te quería preguntar, ¿no quisieras probar 3 días de café? Ey, es créanlo por algún lado, no lo voy a repetir. ¿No quisieras probar 3 días de café por 20 dólares? Ah, sí. ¿Cómo te mandas dinero? No, me lo mandas por CEL. Por CEL, Cash App, o cualquier cosa de esas. Ok, perfecto, te lo mando ahora. Boom, la gente te lo... Ok, ahora voy a necesitar tu nombre, apellido, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Lo pones todos los datos en la aplicación, boom, se lo mandas a la persona. Y así, te hiciste 20 pesos ahí. Yo les voy a contar un poquito de esa historia, porque a veces ustedes no saben lo que uno ha hecho en estos 5 años. Y eso yo lo mencioné hoy en el Zoom, pero yo me ganaba todos los meses 500 y 600 dólares en cash nada más. En cash nada más. Yo, a mí me encantaba vender los patches individuales, yo me... Y lo ponía en mis redes sociales. Cuando yo me hacía 20 pesos, 15 pesos, cualquier cantidad, lo ponía en mis redes sociales, el dinero en cash, en ese entonces era el dinero en cash. Pero bueno, ustedes pueden poner la transacción. Fulanita te mandó 20 dólares, Menganita te mandó 20 dólares. Y eso es una manera de ganar dinero. Y que la gente vea que sí se puede ganar de esa manera. Y eso no tienes que poner el link con disclosure, eso no tienes ningún problema, eso es sin ningún problema. Entonces, que tú hagas dos de estos diarios. ¿Cómo es otra manera que ustedes, y esto viene en el entrenamiento nuevo también, lo voy a especificar, voy a poner los mensajes y toda la cosa. Pero no esperen por el entrenamiento nuevo. Créense sus propios mensajes. Vamos a decir que hay otras maneras de cómo yo agarrar ese cash también. Yo puedo poner en una publicación, una publicación, cuántas quisieran probar, o no, cuántas quisieran probar, no. Por eso lo das a las masas. Tengo tres samples de café por 20 dólares cada uno, son tres días de café. ¿Cuántas quisieran probarlo? La gente te puede decir, yo, 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 yo. Lo puedes poner por tus historias, puedes seleccionar un día, yo diría que el lunes, martes serían los mejores días para eso. Porque usualmente los lunes y los martes son los días que menos la gente compra. Entonces, usualmente compran más hacia el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. So, el lunes, a veces la gente no compra tanto, se demora un poquitico. Entonces, puedes poner todos los lunes o todos los martes, decir, tengo esta semana 10 samples. Y tu meta semanal va a ser 10 samples. Vende 10 samples en la semana. Y cuando estoy hablando de la semana, me refiero de lunes a viernes. No me estoy refiriendo a sábado y domingo. Ya sábado y domingo es un plus. Pero estoy hablando de lunes a viernes. Que tú vendas 10 samples en tu semana. Amores, son 100 pesitos en la semana, básicamente sin hacer tanto. Otra manera más que puedes hacer, la gente que te mira tus historias. Le puedes decir, vamos a decir, que pusiste tu cafecito, preparando tu cafecito con mi quito. Y miraban tus historias mil personas. Le puedes escribir a esas mil personas. Bueno, no te va a alcanzar el día completo, pero vamos a decir que... Le puedes decir, mira, yo tengo 3 días de café por 20 dólares. ¿Te gustaría probarlo? Esa es la única pregunta que tienes que hacer. ¿Te gustaría probarlo? Ya la persona miró tu historia y por ende ya sabe de qué café habla. También otra manera que yo lo hacía era escribiéndole privadamente a la gente. A gente que me seguían random. Ahí puedes tener gente que no te escriba, que no te responda. Es normal. Pero tú puedes hacerlo también y decirle... Bueno, no sé si conoces mi café adelgazante. Y te quería preguntar si sabes de alguien que le pudiera interesar. ¿Sabes de alguien que le pudiera interesar? Permites que la persona te responda. También le puedes decir a la gente... No, mira, te gustaría... Me ayudarías a poner una publicación de mi café adelgazante. La persona te dice que sí. Que te subiría la publicación. Ahí da pie para que tú le puedas decir... No sé si tú también lo quieres probar, pero yo tengo un paquete. Que son tres días de café adelgazante por 20 dólares. Y tú esperas a que la persona te responda. Miren todas las maneras que ustedes pueden hacerlo. Con TikTok ahora. Eso es una locura. Ayer yo puse ese video y ustedes no quieren ver la cantidad de gente que a mí me mandaba el video. Café adelgazante. Y entonces a todas esas personas que me han mandado el video, yo les voy a proponer a esas personas que si quieren comprarlos por tres días, por 20 pesos y me mandan el dinero. Puede ser un boom para ustedes en su negocio. Ustedes no se imaginan cuánto ustedes pueden hacer en cash. Y lo bueno de esto es que la persona va a probar el café. Le va a gustar el café. Ustedes le van a decir cómo se hace. Y te van a comprar. Porque ya probaron lo que querían. O puede ser que puedas pasarle, no sé, los pages reductores. Se lo puedes vender por 25 pesos. Lo compras por 19 y cada uno lo vende por 25, 30 pesos. I don't know. Ustedes deciden. So, la meta es 10 semanales. 10 semanales son dos diarios. So, vamos a decir, hoy tu meta es 2. Mañana tu meta es 2. Y entre hoy y mañana, ¿cuánto dinero te puedes hacer? 40 y 40. Son 80 dólares. 80 dólares. Amores. ¿Ode? 40 y 40. Sí, 20 y 20. Son 40 y 40. Ya. 80 dólares. Te puedes hacer hoy y mañana. ¿Cuánto te puedes hacer en la semana? ¿Cuánto dinero extra te puedes hacer en la semana? Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, esa es una que va a sumar a todo esto que les voy a decir. La próxima. Vas a hacer dos distribuidores semanales. Dos distribuidores. Dos gente para hacer el negocio. Ustedes me dirán, ok, Karen. ¿Cómo yo encuentro esos distribuidores? Ok. Vas a hablar tu historia. Eso lo pueden escribir. Vas a hablar tu historia todos los días. Vas a hacer un live contando tu historia. ¿Cómo conociste este negocio? ¿Qué te llamó la atención de este negocio? ¿Cómo te he encontrado? Tienen que ser súper vulnerables. Vulnerables. La vulnerabilidad es la que va a hacer que la gente quieran empezar contigo. Tienes que decirle a la gente, si te interesa un poquito más y quieres ganar 90 dólares diarios haciendo este negocio que yo hago, solamente escríbanme mi WhatsApp, comenta yo, no sé, lo que se le ocurra. Pero esa manera, si nosotras, miren, la gente no quiere saber de los miles. Sabemos que aquí se hace mucho dinero. Sabemos que aquí puedes ganar miles. Aquí hay gente que son millonarias. Sí, pero la gente quiere pagar su tarjeta de crédito. La gente quiere pagar sus 100 pesos de comida, que la comida está re cara, por cierto. Yo no sé si lo han mirado en otros estados, pero aquí en Miami estoy sorprendida con los precios. Los precios están fatales. Entonces, señores, la comida cada día está más cara, menos fustan quieren dar, menos ayudas quieren dar y todo va subiendo. Y la gente necesita un dinero rápido. Y esto es un dinero rápido. So, ¿cómo ustedes van a ganar 150 por cada persona que ustedes entren? Vamos a decir, yo hice mi live. Yo hice 3, 4 videos diarios. Voy a hacer de oportunidad de negocio. Los voy a poner a diferentes horarios del día. Unos pueden hacerlos, un video como que mostrando que estás pagando con tu tarjeta. Cualquier cosa, Valentina, lo haces mucho. Kelly también yo te he visto que lo hace. Vane, yo te he visto a ti también que tú has hecho videos así. Con su tarjetita de E-Words. Si no la tienen, digan que E-Words pago por eso. No tienen que ni siquiera mostrar la tarjeta, pero la tarjeta está cool. Pero bueno, es una manera. También pueden decir, estoy alrededor, por ejemplo, ahí yo puse un video. Bueno, lo hice, pero no lo posteé. Estoy aquí con Enzo mirando muñequito y gracias a este negocio puedo estar en mi casa. Por ejemplo, Nachali, tú pusiste un video los otros días que se te hizo re viral ese video. Porque ella estaba literalmente al lado de su niño bailando, diciendo que estaba en la casa haciendo este negocio. No hay que buscar palabras tan rimbombantes. Usualmente los videos que más viral se hacen son los más sencillos. Y por lo menos una vez al día, eso se apúntenlo en cualquier lado. Una vez al día, hagan un video de los 90 dólares diarios. Ese video, así como hemos hecho con las gomitas. Estos videos se van a hacer viral, así mismo como se han hecho con las gomitas. Pero tú tienes que estar dispuesta a explicarle a la persona cómo funciona después. Y tú estarlo viviendo también. Entonces, vamos a decir, los 90, ok. Entraste en esos dos distribuidores, ¿qué voy a hacer? ¿Vas a ayudarlos a que consigan dos clientes? Dos clientes y dos clientes. O sea, un total de seis. O sea, tú vas a ayudar a ese distribuidor y le vas a decir, mira, postea este video. Este video, las gomitas. Tienes que hablar de las gomitas. Tienes que hablar del café. Tienes que hablar de las pastillas. Por esa misma razón, necesitan ustedes entrar a los distribuidores con el paquete de 108. No es caro. Son 108 dólares que la persona va a pagar, pero va a recibir un paquete de pérdida de peso. Le pueden proponer a la gente que le han pedido bajar de peso. Le dices, le puedes escribir tú misma. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿No te interesaría ganar un dinero extra desde las redes sociales? Y aparte de eso, yo te daría la membresía gratis. A la gente le encanta la palabra gratis. Les fascina. Yo te daría la membresía gratis de mi negocio, que cuesta 100 dólares. Y aparte, un especial de un paquete de cuatro productos por 108 dólares. Pero solamente si vienes a hacer el negocio. Si no, no. Pero así, se lo dicen de una manera graciosa, pero diciéndole la verdad. Sí. Si no, no. Pues no lo hagan por el paquete nada más. Pero de esa manera, igual, mencionarlo. Aunque sea una vez al día, en sus redes sociales de alguna manera. Sea en un live, sean en los estados de WhatsApp. Sea en cualquier parte. Hoy tengo por 108 dólares mi paquete de perdida de peso. Más la membresía gratis del negocio. La membresía gratis del negocio. Puedes empezar a hacer dinero junto conmigo. Y ganar 90 dólares diarios. Entonces, entró la persona. Vamos a decir, entró Paula y entró Leticia conmigo esta semana. Entonces, ¿mi meta qué es? Estamos hablando de lunes a viernes. Mi meta esta semana es que Paula y Leticia, las dos, logren sus seis clientes cada una. ¿Qué van a recibir Paula y Leticia a cambio? Bueno, Paula y Leticia a cambio van a recibir que la próxima semana agarren 100 pesos. Eso es lo que van a recibir a cambio. Paula y Leticia van a recibir a cambio que van a ganar 150 pesos en productos gratis. Paula y Leticia van a recibir a cambio que cada una de ellas va a tener tres rap rewards. So, van a tener tres patches, tres paquetes de patches por 19 pesos cada una. Eso es lo que van a recibir Paula y Leticia. Entonces, estás haciendo que tu nuevo distribuidor trabaje desde el inicio. Que tu nuevo distribuidor empiece a ganar desde el inicio. Y entonces, ahí es donde vienes tú. No se trata de pasar. Chicas, tenemos que empezar. Sabemos que en este negocio se puede pasar distribuidores. Sabemos que se pueden pasar clientes. Sabemos que podemos hacer todas esas cosas. Se trata de entrar a una persona y aprenda a hacer el negocio. Se trata de entrar a una persona que aprenda a hacer este negocio. Y no es tan difícil hacer cinco clientes semanales. Eso es una tontada. Si tú posteas todos los días de las gomitas, tú lo vas a conseguir. Aunque sea, las gomitas nada más vas a vender. Vuelvo y repito. Tenemos tictos locos con las gomitas. La gente que no hay la cantidad. Y eso es otra cosa. Muchísimos distribuidores en este tiempo se ponen vagos. No quieren hacer nada. No quieren vender. Ah, pues nada. Mejor para mí. Más gente. Vengan para acá todos los clienticos para acá. ¿Ok? Y esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener. Este tiempo es lento para quien le da la gana que sea lento. Pero quien no quiere que sea lento es uno de los mejores tiempos. Porque, vuelvo y repito. Hay muchos distribuidores que están en la calle. No están haciendo nada. Están viviendo la vida así. No, en septiembre regreso ya cuando los niños empiecen la escuela de nuevo. No, en septiembre es muy tarde. El momento es ahora. Y ahí es donde viene la próxima parte de lograr tus cinco clientes semanales. Cinco clientes semanales. Si todavía no has logrado tus cinco de esta semana. Todavía tienes chance hasta mañana. Para que la próxima semana gane 100 pesos. So, si tú todavía no has ganado tus 100 dólares. Tus cinco clientes leales de esta semana. Para que la próxima semana gane 100 pesos el jueves. Esa es una meta para ti. Entre hoy y mañana. Aprovecha a toda esa gente que se te quedó quizá ayer. Y que no compraron ayer. Bueno, aprovechala. Y haz eso. Yo no he pasado una semana que yo no me he ganado mis 100 pesos. Toda la semana yo me he ganado mis 100 pesos. ¿Por qué? Porque sencillamente es cash gratis. Para mí eso son 400 pesos más a mes. Yo no sé ustedes. Pero a mí me viene súper bien 400 pesos. Me hago las cejas. Me hago las uñas. Es lo que yo inviento todo eso. Yo lo inviento en eso. Yo no lo inviento en más nada. Entonces, dos muestras diarias para un total de 10 semanales. Dos distribuidores semanales. Y cinco clientes semanales. Y ayudar a esos dos distribuidores en esa semana que consigan sus seis clientes cada uno. Eso va a ser una explosión en tu negocio. ¿Por qué? Tú vas a enseñar eso. Una y otra y otra y otra y otra vez. Vuelvo y repito. No podemos, no podemos pretender que las otras personas hagan las cosas que tú no estás viviendo. Entonces, tienes que empezar tú a ganártelo. No esperen al lunes. Bueno, ahora yo voy a esperar hasta el lunes. ¿Qué lunes? ¿Por qué se pasa el 4 de julio? No. Tú ahora lo que vas a hacer. Empezó la semana. Hoy, al domingo. Es una semana. Estos cuatro días vamos a trabajar intensamente. No importa que sea 4 de julio. La gente compra los 4 de julio. Yo he pasado en este negocio ya 5 o 4 de julio. La gente compra los 4 de julio porque no están haciendo nada. Porque están en la calle. Están relajados. La gente compra. Y porque te tomes 10, 15 minutos de tu 4 de julio no va a pasar nada. No vas a perderte los fuegos artificiales porque los fuegos artificiales son por la noche. Así que puedes trabajar aunque sea una, dos horas en tu 4 de julio que nada va a pasar. Entonces, ¿cuál es la meta que quiero que tengamos como equipo? En estos días, ya yo llevo tres clientes, desde hoy. Ya yo me gané mis 100 dólares la semana que viene, pero yo vuelvo y repito. Yo siempre con ustedes hago las cosas para que ustedes vean que es posible. Porque yo no puedo decir, vuelvo y repito, yo no puedo decirle a ustedes, hagan algo que yo misma no hago. ¿Entienden? Entonces, hoy tenemos, hoy que día es jueves, viernes, sábado y domingo, para completar tu primera semana. Agarren su planillita que les puse ahí en el, imprímansela o escribansela a algún lado y pongan, ok, mis 10 muestras en estos 4 días, mis 5 clientes en estos 4 días y mis 2 distribuidores en estos 4 días. Para que ya cuando llegue el lunes, tú arranques con la primera semana del mes, de lunes a viernes y vuelvas a hacer lo mismo. Mientras más tú repitas este proceso, más fácil se te va a hacer explicarlo, cómo ganan los 90 dólares. Entonces, tú ganas 40 pesos todos los días por las muestras, 40 por, ay sí, 40, 40 por 10 son 80, 80, 80, no, 90 por 10. Espérense que ahora me expliqué. Anyway, ahora yo les muestro el video. Dos distribuidores semanales son 300 pesos semanales y 5 clientes son 100 pesos semanales. Cuando vienes a dividir eso, eso te da un total de 90 dólares al día. Así, cómo se ganan esos 90. Vuelvo y repito, ustedes se lo van a enseñar a la gente. ¿Cuánto es la cantidad que yo debería postear al día para arrancar fuerte? La que sea necesaria. La que sea necesaria. Vamos a decir, empiecen con una cantidad, pueden empezar con 3 a 5 de oportunidad de negocio, 3 a 5 de producto. Pero desde hoy, desde hoy. Pónganse las pilas desde hoy. Si puedes tener videos virales, perfecto. Yo tengo un montón de videos virales que eso me está atrayendo gente constantemente. Pero a mí no me importa, yo sigo posteando todos los días más videos. Entonces, la meta, háganse una meta de 3 a 5 videos de negocio, de 3 a 5 videos de producto. Tú no puedes postear solamente para negocio o solamente para producto. Como hablamos hoy, tú necesitas hacer las dos cosas. Y otra cosa, haciendo esto, los pasos al éxito, lo vas a poder hacer una y otra y otra vez. Yo les digo, si estás trabajando, 6 clientes y 3 distribuidores, no debería ser tan difícil. Y yo creo que si una o dos lo hicieron el mes pasado, fue mucho. Una o dos lo hicieron en todo el equipo el mes pasado, fue mucho. Entonces, si tú quieres lograr eso, si tú quieres tener esos resultados, tienes que aprender que eso es un sí o sí. Un sí o sí. Y otra cosa, las que no sean nuevas, no tengan productos en casa, necesitan 4 productos a mes. Entonces, ¿cuáles? Puedes utilizar café, gomitas, parches y este de 30 días y te mofas. Café, gomitas y parches y te mofas. Háganse un autoenvío. Tengan su producto en la casa. Porque si no tienen producto, ¿cuál es la diferencia entre todas las que venden y las que no venden? Las que venden, yo les aseguro que tienen productos en la casa. Las que no venden, les aseguro que la mayoría no tienen un producto en la casa. ¿Te los aseguro? No tienen resultados personales. La gente te va a seguir viendo igual. Si la gente te sigue viendo gordita, si la gente te sigue viendo que no tienes ningún cambio, no te va a comprar a ti. Vista, hace fe, no lo que tú digas. El producto es espectacular. Pero la gente quien te compra es a ti. La gente quien cree es a ti. Entonces, en la parte de los 5 clientes semanales, ¿cómo puedes hacer? Es en base a los prospectos que tú tengas diarios. Si tú tengas 20, 30, 40 personas que tú estás hablando diario, a la semana, esos 20, 30, ¿en cuánto se convierte? Si ponemos 20 por 5, son 100 prospectos que tienes para el viernes. Si es viernes, tú no enrolas por lo menos 5 personas, no estás hablando por la suficiente cantidad de personas y no estás cerrando de la manera que tienes que cerrar. No es difícil. Y el programa del cliente leal se lo tienen que decir a la gente como cualquier cosa. La gente está acostumbrada a comprar cosas automáticos. Para mí el cliente leal no hay opción. Yo les doy esta opción, yo les digo. O puedes pagar 50 pesos de membresía, más este descuento. O puedes hacer 3 meses consecutivos de estos mismos productos, vas a obtener mejores resultados y después del tercer mes puedes cancelar. Puedes esquipear si tú quieres esquipear el mes y puedes también cambiar el producto si lo quieres hacer. ¿Cuál de las dos quieres? Yo no le digo, ¿quiere? No, no, no. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Cuál de las dos quieres? Y es la manera que tú le hables con seguridad. Una persona con una sola gomita no va a tener resultados. Si compras un paquete de 4 productos o más, vas a tener resultados. Si compras solamente las gomitas, no vas a tener resultados. Entonces, sí, punto. Entonces, miren qué productos van a hablar. Seténse su meta. Y eso es sencillo. ¿Cuál es mi meta toda la semana? Hacerme 10 samples. ¿Cuál es mi meta toda la semana? Hacer dos distribuidores mínimos. ¿Cuál es mi meta toda la semana? Hacer cinco clientes. Y estamos hablando de esta meta de lunes a viernes. Sábado y domingo son plus. Sábado y domingo vamos a tener algo bien cool que les voy a poner para que los aidos mismos sean esos extras. Cuando nadie está trabajando y tú estás trabajando, créame que las cosas buenas pasan. Y si, por ejemplo, miren esto, miren esto que sencillo. Si tú haces, les voy a sacar un pequeño cálculo aquí. Si tú haces, para que ustedes vean esto, cinco por cuatro semanas son veinte clientes. Veinte clientes, vamos a decir, por niño, por ochenta puntos son mil seiscientos puntos que tú estás haciendo a mí. Por ochenta. Estoy hablando por ochenta. Vamos a irnos por... Y aquí es donde viene la cosa. Si tú haces que en tu equipo tres personas hagan esto mismo por tres son cuatro mil ochocientos. Por diez, mil seiscientos. Por diez, son dieciséis mil. ¿Cuántas personas tú vas a ayudarlas y van a estar así, una al lado de la otra? Dale. Hiciste sus cinco semanales. Porque es responsabilidad de nosotras que nuestros nuevos distribuidores estén ganando. Y no es una cosa, se trata, amores, yo quiero que se lo metan en su cabeza. Nada se logra de la noche a la mañana. Toma un tiempo que sea nuevo, Javito, de que la gente entienda. Entonces, ponte una meta de cuántas personas quieres ayudar. Tres, cinco o diez. ¿Cuánta gente quieres ayudar en tu equipo que logren esto mismo? Porque si tanto lo dices en las redes sociales, que sea real en tu equipo. Y por eso le estoy proponiendo esto a ustedes, para que ustedes lo hagan también. Y que no solamente sea yo la que esté ganando, sino que todas estemos ganando. Entonces, si cada una hacemos dos distribuidores semanales, ¿cuánto es por dos por cuatro? Son ocho. Ocho distribuidores. Muchos, pero son ocho. Ocho. Y si logras que tres personas en tu equipo hagan ocho, son veinticuatro. Si logramos que diez personas en tu equipo hagan ocho, son ochenta. Ustedes ven la duplicación, porque yo la veo. Pero empieza desde nosotras. No puedes exigir algo que tú no haces. Hazlo, enséñalo. Lo hice esta semana. Entonces, mi reto y mi meta para todas ustedes es que entre todas, de aquí al domingo, hagamos esto. Vamos a ponernos así, vamos a presionarnos estos primeros quince días de mes. De aquí al domingo, hagamos esto. Y cuando lo hagamos, enseñemos que lo hicimos. Yo voy a hacer un formatico bien cool de que lograste cada una de estas cosas esta semana y lo vamos a reconocer cada semana. Y yo estaba pensando que para el retiro voy a ver las top tres y posiblemente hagamos algo bien bien chévere con eso. Otra cosa, viene el retiro. Diamante tiene que ser tu meta. Pero tu diamante lo vas a poder sacar si tú enseñas a hacer esto. O sea, no te enfoques en el diamante, enfócate en esto para que tú veas cómo tu diamante va a llegar también. ¿Ok? Entonces, nada, eso es lo que quería compartir con ustedes. Es algo nuevo, es algo que yo sé que ustedes pueden desarrollarlo, yo sé que ustedes pueden hacerlo y sencillamente trabajar en base a eso. ¿Ok? Besitos. Bye, bye.